El ensamble originario de Polonia, Kamerata, Gratislavia, se presentó en el segundo concierto del XXII Festival de Música de Morelia. El pianista polaco, Jukšek Usaj, engalano la noche interpretando las notas de Chopin. Los espectadores no dejaban de apreciar la noche llena de arte musical en el Teatro Morelos. La música en sí se me ha gustado, se considera que sean buenas y realmente sí estoy disfrutando. Me encanta ver el profesionalismo, la oportunidad que tenemos en Morelia de conocer el virtuosismo de estas personas y la forma de entregarse. La orquesta dirigida por Jan Jakub Bokum interpretó los mejores éxitos de la música clásica y cumplió con creces su presentación en el Festival Internacional de Música de Morelia. Con información de Brenda Barajas, informa COSAR TV.